Exportamos bastante, le quiero decir que casi 700 millones de dólares exporta el departamento del Beni, se ha convertido en el 6% de la exportación nacional y de esos casi 700 millones, le doy para que nos escuche también la licenciada, esos 700 millones, 400, perdón, 500 millones de dólares al año, ¿sabe qué es esa exportación? No es de ganado, no es de la castaña, no es de la madera, es del oro que nos están robando, es el oro. ¿Quién nos compra? La India y Dubái, y nosotros estamos rodeados y bañados en oro y seguimos pobres, esa nota acabo de obtenerla oficialmente y se la voy a pasar a continuación. Bueno, vamos a abrir el segundo bloque que tenemos preparado para esta noche, después de nuestra entrevista cotidiana que hemos estado conversando sobre los perdonazos. A ver, ¿cómo estamos viviendo? Hemos estado hablando la anterior semana y periódicamente nos acordamos de cómo está nuestra economía en el país y cómo vemos esto, cómo está la economía en nuestro país, de acuerdo a nuestras necesidades y cómo se refleja en nuestra billetera, en nuestros bolsillos, en la casa. El país avanza de menos a más. Desde que Bolivia... Bueno, vamos a abrir el segundo bloque que tenemos preparado para esta noche, después de nuestra entrevista cotidiana que hemos estado conversando sobre los perdonazos. A ver, ¿cómo estamos viviendo? Hemos estado hablando la anterior semana y periódicamente nos acordamos de cómo está nuestra economía en el país y cómo vemos esto, cómo está la economía en nuestro país, de acuerdo a nuestras necesidades y cómo se refleja en nuestra billetera, en nuestros bolsillos, en la casa. Hoy tenemos una grata visita al programa. Es la ingeniera Mónica Noemí Solares, que es jefa de la unidad de gestión técnica del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cuánto exportará el departamento del BNI? ¿Será lo suficiente en porcentaje nacional? ¿Reflejará alguna importancia tanto a nivel nacional como a nivel departamental? De estos temas vamos a conversar estos minutos. Bienvenida, ingeniera Mónica, al programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Desde el IPSE siempre predispuestos a informar sobre el acontecer en el comercio exterior de Bolivia. Ingeniera, mirando algunos cuadritos que muy gentilmente nos han hecho llegar al departamento del BNI alcanza algunas expectativas, como por ejemplo el anteaño pasado en plena pandemia, y este año, por ejemplo, tenemos algunos de estos datos que estamos manejando, el departamento del BNI ha sido el mayor exportador de frutas. Al hablarse de frutas estamos hablando de nuestra materia prima estrella que es en el norte del departamento del BNI, que es la castaña, la almendra. Tenemos la información de 105 millones de dólares en exportación. Esto más o menos nos da una visión de lo que exportamos, pero no solamente exportamos castaña, también estamos exportando, hemos exportado, está paralizada por ahora la exportación de la carne, que son dos materias primas importantísimas en nuestro departamento que es lo que estamos viviendo. Pero nos estamos enterando que también tenemos oro, tenemos otros productos de los que podemos hablar ahora en esta entrevista. Claro que sí. Es importante destacar que las ventas externas del departamento del BNI han ido incrementándose año a año. Podemos decir que en 2015 el departamento del BNI exportó 333 millones de dólares y ha ido incrementándose incluso hasta alcanzar los 812 millones de dólares en el 2019. Ya en el 2020, producto de la pandemia, este nivel exportado se redujo notablemente a 338 millones de dólares y en lo que viene a ser el 2021, nuevamente las exportaciones del BNI han crecido y han registrado un valor de 699 millones de dólares por la compra de 37 millones, 37 mil toneladas. Hablamos de una cartera de productos de 19 productos que en el 2020 fueron solamente 3, pero ya vemos en el 2021 un aumento de la cantidad y en el valor exportado. Entre esos productos que usted menciona, sí, evidentemente están las castañas que es uno de los principales productos exportados. Se exportó por un valor de 129 millones de dólares principalmente a países europeos como Países Bajos, Reino Unido, Francia, España. Pero también se lleva una buena parte del monto exportado la participación del oro, de que son las formas de oro en bruto que obtuvo una participación del 80% sobre el total exportado en el departamento del BNI. Ahora, estoy mirando los cuadros que usted me dice. Tenemos países vecinos e internacionales como Bérgica, México, Francia, Estados Unidos, China, el propio Brasil y Argentina que son vecinos cercanos quienes son nuestros clientes, o sea, nuestros, decimos, clientes del departamento del BNI que está uno de los fuertes, está también incluida la madera, está incluido dentro de ella también tenemos la exportación del oro. Bueno, ya estamos quedándonos casi vacíos con el Cerro de San Simón y casualmente no tenemos lo suficiente en retorno en regalías en ambos duros. No es responsabilidad suya, de su institución, sino es una responsabilidad de política administrativa de las autoridades del departamento del BNI. Entonces, la madera, la almendra, la carne, son productos, pero también estamos hablando de otros productos como el oro. Así es, el oro en su mayoría se exporta a la India. Más del 90% de lo que se exporta a la India, a este país, es oro. Después también hay otros países que compran oro, como Emiratos Árabes, que también están en Medio Oriente, y así también otros países del continente asiático. Las almendras, como bien lo mencionaba, también se exportan a países vecinos, como incluso el vecino país Brasil. Se exporta a Brasil, se exporta a Colombia, a Chile, que son países que están dentro de nuestra región. Y también tenemos otros productos con valor agregado, como son los cueros, los cueros de bovino, y así también algunos productos del sector maderero, como son las maderas aserradas, las tablillas, y otros tipos de cortes de madera. Muy bien. Ahora, mire, este dato que usted nos está dando, y ese dato oficial que se nos ha proporcionado para conversar con usted, me sorprende bastante, y me debería llenar de alegría, pero me está sorprendiendo. Mire, la... A ver, el oro bruto a Emiratos Árabes, tome atención, señor gobernador, y parlamentarios, estamos hablando de nueve millones trescientos setenta y dos mil con treinta y cuatro centavos de dólar. Eso no es nada. ¿Ya? Lo más fuerte está en la... En lo que se va el oro a la India. Quinientos cincuenta y un millones de... Quinientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y siete dólares en este año, o el año pasado, menos gestión, dos mil veintiuno, se ha ido a la India. ¿Y cuánto hemos perdido de regalías que no hemos recibido hasta ahora? Esa es la pregunta del millón. Por eso es importante este tipo de entrevistas y agradezco mucho el haber accedido para conversar estos minutos. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento que ustedes están haciendo un seguimiento dentro de la exportación de nuestro departamento? Bueno, tenemos una alta expectativa en cuanto a las exportaciones totales del departamento del Beni, porque cabe mencionar que al mes de febrero, es decir, enero, febrero del dos mil, veintidós, ya vamos... Bueno, el departamento del Beni ya va exportando más de cien mil millones de dólares, tomando en cuenta que el año pasado solamente se exportaron treinta y tres millones de dólares en el mismo periodo, es decir, enero, febrero. Por lo tanto, hay un notable crecimiento en cuanto al valor exportado del departamento veniano, que son buenas noticias, y así vamos también generando mayores divisas en la economía y dinamizando la misma economía del país. Creer en el departamento del Beni es una esperanza de mejor calidad de vida, siempre lo he dicho. Tenemos mucha esperanza, tenemos mucho por trabajar y exportar. Me corrobora, por favor, si estoy en lo justo. El informe viene del veintidós de abril del dos mil veintidós. Seiscientos noventa y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos diez dólares americanos. ¿Es la exportación que tiene el departamento del Beni? Sí, es correcto. Seiscientos noventa y nueve millones en datos redondeados es el valor exportado por el departamento del Beni en la gestión dos mil veintiuno. Si hacemos un cálculo de la participación del monto exportado del departamento del Beni comparado con lo que se exporta a nivel nacional, podemos decir que tuvo una participación del seis por ciento. Ah, ya, perfecto. Es entonces el seis por ciento de la exportación en lo que aporta al nivel nacional el departamento del Beni. Correcto. Esa es la participación. Por un grado de comparación estadística nomás con el tema estadístico, ¿cuánto es el porcentaje de la exportación que tiene Santa Cruz? Un monstruo en la exportación. Es el generador más importante que tiene en divisas el departamento cruceño. Pero, ¿cuánto está exportando? Si es que tiene a mano ese dato, ingeniera, con relación a la exportación que tiene el departamento del Beni. O sea, es una escalera muy larga, pero más o menos quisiéramos tener un cuadro que usted nos pueda ayudar, un cuadro comparativo en porcentaje. No lo tengo a mano. No lo tiene, pero es abismal. Sí, la diferencia, podemos incluso decir que es más del treinta por ciento. Más del treinta por ciento. O sea, nos queda todavía mucho por trabajar en el departamento del Beni. ¿Cómo podemos hacer dentro de los planes políticos internos que tiene el departamento? La responsabilidad es la gobernación a través de la reactivación económica, el impulsar y fortalecer. Nos gustaría que muy pronto esté en esta tabla que no está la exportación del grano. Por ejemplo, del arroz que se ha convertido el departamento del Beni en uno de los departamentos más importantes en la producción arrocera que solamente se está llevando en este momento ese porcentaje Santa Cruz. Todavía no tenemos lo que es exportación directa del departamento del Beni afuera de nuestro país y al mercado interno también. Entonces, eso es el trabajo de las autoridades de gobierno departamental para ir pensando en que ya es tiempo de ponerle sello a nuestra producción y que diga Made in Beni y que esto salga de las fronteras. ¿Cómo lo va a hacer? A través del corredor bioceánico y Chilo Mamoré hasta el Brasil y luego que vaya afuera a Europa. Eso nos puede llenar de mucha satisfacción y seguir convirtiéndonos en un departamento progresista y que va buscando su desarrollo alternativo. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchas gracias por la invitación y así esperamos también que se den mayores buenas noticias respecto a la economía del Beni y sabemos que se podrá lograr con una mayor apertura a las exportaciones principalmente del sector agroalimenticio, agroindustrial y forestal maderero. Es decir, exportar sin restricciones hoy más que nunca es muy importante para generar estabilidad no solo en el departamento del Beni, también a nivel nacional y esperamos que las políticas públicas estén direccionadas justamente a estos objetivos. Muchísimas gracias una vez más y les digo, esto es un desafío, esta información es importantísima para el departamento del Beni. Dejemos de exportar materia bruta, saquemos valor agregado, eso nos va a ayudar. Tenemos castaña, no solamente es la castaña la que va a ser el puntal, sino también tenemos el cacao. Saquémosle valor agregado al cacao, saquémosle valor agregado a nuestra carne, saquémosle valor agregado a la madera y de esta manera vamos a seguir creciendo. Yo tengo fe en que el departamento del Beni muy pronto, ya dentro de las políticas nacionales y las políticas departamentales, pueda ayudarnos y tener mejor calidad de vida. Una vez más, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Adiós. Vámonos a un corte, ¿les parece? Y luego estamos con más información. Qué grata información. La verdad que estos cuadros que acabamos de hablar nos llaman la atención. Solamente madera, estamos hablando castaña, estamos hablando de oro. ¿Cómo es que solamente siete kilitos por mes están sacando? Están sacando oro del Cerro San Simón, están sacando oro en la provincia de Bacadíes, están sacando oro por el lado de Renavaque, están sacando oro de todo lado. ¿Y sabe cuánto es? Once mil ochocientos setenta y seis toneladas. A ver, si no me equivoco, está en toneladas en volumen, ¿ya? Pero en precio bruto, en billete, en contante y sonante, en dólares, ¿ya? Son quinientos cincuenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y siete dólares americanos en oro, que se va a la India. Poquito se va a los Emiratos Árabes, nueve millones trescientos setenta y dos mil con treinta y cuatro centavos de dólares. A la India es que se va esta cantidad ya de oro convertido en moneda americana. ¿Y por qué no recibimos regalías sobre estas exportaciones? Algo está mal. Tocamos el timbre y esto nos debe llamar la atención, señores. Nos están vaciando el Cerro San Simón.